¿Qué es la Casa de Cultura? ¿Qué es la Casa de Cultura? Es parte de nuestro elenco inicial en lo que era la presentación más importante del estado de Tabasco, como es la Feria Tabasco en este año 2017. Y bueno, la verdad que son unas muchachas que tienen un nivel alto de baile. Estoy seguro que sí, ellas se siguen acercando a esta Casa de Cultura. En algunos años podrán hacer algo muy importante. ¡Gracias!